La mayoría de la gente, no solo ella, suele comportarse de manera diferente cuando está de cara a la galería o cuando queda con sus amigos de ocio para desahogarse. ¿Qué pasa en este caso? Olga Moreno y Antonio David Flores rompieron su relación hace unos meses pero el divorcio puede que no esté siendo tan idílico como quieren hacer creer de cara a la galería. Mucho se ha hablado sobre una supuesta bronca entre ambos porque Antonio David propuso quedarse con sus hijos en Madrid, donde vive con su novia Marta Riesco. A Olga no le habría gustado nada esa idea, exigiendo que fuese él quien se desplazase y no sus hijos, según se relató en Viva la Vida este fin de semana. ¿Pero cómo es la verdadera relación entre Olga Moreno y Antonio David Flores? ¿Hay tiranteces en temas familiares? Marta López, amiga de la ganadora de Supervivientes, lo desveló este lunes en Ya es mediodía. Marta López desvela lo que Olga Moreno dice su ex cuando quedan juntas, la ex gran hermana y ex superviviente queda bastante con Moreno y en algunas charlas que tienen sale el nombre de Antonio David. La ganadora de Supervivientes siempre habla de él de la misma forma. En las conversaciones que tengo con Olga tiene palabras muy agradables respeto a Antonio David con el tema de la familia. Se organizan siempre bien, él no pone ninguna pega, contó López. Según Marta, su amiga nunca le ha transmitido que tenga ningún problema con Antonio David. Lo que me transmite siempre es normalidad y que se entiende fenomenal en el tema de la familia. Por su parte, Miguel Ángel Nicolás informó de que el ex Guardia Civil y Marta Riesco pasaron el fin de semana juntos y que la vida que llevan es completamente normal. Falta muy poquito para que tengamos la imagen de Marta y Antonio David juntos, adelantó.